Mire, en México hubo una bajísima participación a la consulta popular para responder a la pregunta de si deben de ser juzgados o no los expresidentes acusados de corrupción y abusos de poder. Fue tan baja la participación que ni siquiera se alcanzó el mínimo requerido del 40% del patrón electoral para que tuviera validez. Desde la Ciudad de México, Paulina Gómez nos informa. Los mexicanos volvieron a las urnas para participar en la primera consulta popular durante una jornada marcada por la tranquilidad. Es importante para una vez más la oportunidad que se tenga de decirle al gobierno en turno, el que sea, que la impunidad no puede seguir de esta manera. Esta consulta no ha estado exenta de controversia. El presidente López Obrador embistió contra las autoridades electorales. Ah, pero como no quieren que el resultado sea vinculatorio, porque se requiere un porcentaje de la participación, 40%, entonces mañosamente decidieron hacerla en otra fecha, mañosamente se quedan callados. Hoy, el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral defendió la labor del organismo y aseguró que a pesar de todos los contratiempos que tuvieron que sortear, fue una votación exitosa. Y ha tenido que superar las falsas narrativas que, como hemos visto en esta sesión, han tratado y tratan de construir una verdad alternativa, señalando que el INE está militando en contra de la consulta. Y es que el presidente López Obrador insistía en que esta consulta era para enjuiciar a los cinco exmandatarios que le antecedieron, pero la Suprema Corte no avaló esta pregunta y en la boleta se cuestionó si se está de acuerdo o no con esclarecer hechos del pasado. El Instituto Nacional Electoral informó que se logró la instalación del 99.7% de las mesas receptoras como esta, es decir, que a lo largo y ancho de México hubo 56.938 mesas donde la gente pudo acudir a emitir su voto para esta consulta popular. Para analistas políticos, dejando de lado el éxito o fracaso de esta consulta, debe servir para escuchar las voces de la sociedad civil que buscan la verdad y la justicia. Más allá de lo que ha sucedido este domingo, de lo que sucede este domingo, hay que construir memoria, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Alrededor del 95% de los votantes eligió el sí. Sin embargo, según el conteo rápido del INE, solo hubo una participación del 7.74%, por lo que este ejercicio no tendrá repercusiones. En la Ciudad de México, Paulina Gómez Búlchiner, Univisión.